Me fui en el 98 A los finales de los años 90 A estudiar Fui en el 2000 Presenté todos los exámenes que había hecho Tenía un profundo deseo De estudiar afuera del país De formar Nunca dejamos de pensar que íbamos a volver al país El programa Raíces Yo tenía muchos amigos que habían estudiado en el exterior Y que habían vuelto en el programa Raíces Entonces ahí surgió la idea En el consulado Sorpresivamente sale el consul argentino En esa serie Se interesó por nosotros, por lo que estábamos desarrollando allá Y nos cuenta De la existencia de este programa Y de la posibilidad de poder retornar Y de retornar en muy buenas condiciones Fue un gesto de acercamiento Desde el Estado, muy humanamente Para ofrecer recursos Volví a Italia Presenté todos los documentos Felizmente me aceptaron el pedido Y ahí organicé mi mudanza Puse todo en el container Y me vine En febrero del 2013 Es esa sensación De que el Estado también Reconoce que podés aportar A un proyecto colectivo Como el que se está definiendo El volver era también un devolver Digamos, era devolver Lo que uno también había aprendido A mis alumnos A los alumnos que tengo acá en la UNDAV A lograr verdaderamente la inclusión Social, educativa, cultural Jamás hubiera pensado estar en Argentina Trabajando en estas condiciones Que iba a poder vivir de la universidad Que iba a tener un único empleo en la universidad Poder estar acá haciendo lo que me guste Para lo que me capacité Me da mucha alegría La verdad entiendo que no habría necesidad para irme Y en perspectivas de que ya empiezo a pensar Qué es lo que voy dejando detrás Y a quién se los voy dejando Nada, me siento, me pienso más aquí Que en cualquier otro lugar Que se dé valor a lo que vos podés contribuir Para hacer crecer tu país Me parece que, bueno Es una responsabilidad Y un honor también El programa Raíces Fue el primer contacto con una Argentina nueva Es un programa que está en pie Que hoy tiene su investigador número mil Traído a la Argentina Es una gran política de Estado De retorno social Gracias por ver el video Estuve 14 años en Nueva York Terminé mi doctorado Después trabajé en la universidad pública Del estado de Nueva York Y bueno Después de un tiempo Decidí volver Pude volver a una universidad muy joven Una universidad pública nacional muy joven Donde hay mucho espacio Donde hay posibilidades para hacer muchas cosas Tengo alumnos fantásticos Tengo alumnos con un nivel de compromiso De motivación De curiosidad De vida interior Y de trabajo La verdad que geniales Y no debería decirlo Pero comparo con mis estudiantes norteamericanos Y me quedo toda la vida con estos estudiantes El programa Raíces Es un programa que otra vez Hace sinergia con las instituciones de ciencia y tecnología Y de innovación productiva Y con las universidades nacionales Entonces apoya a los científicos de distintas maneras En mi caso me ayudó material y simbólicamente Porque que un programa de tu país Te ayude a volver al país Es un gesto de hospitalidad muy bonito Lo que sí es muy importante Es que el programa Raíces Ha ayudado a volver al país A gente que lo quiso hacer Que decidió hacerlo Que tomó la decisión vital y profunda De volver al país Y el programa Raíces Ayudó a más de mil científicos a volver Eso es lo importante Que es una política de Estado Que está al servicio de este proyecto El volver a la Argentina Es una enorme alegría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.